La enseñanza Waldorf comienza en el año 1919 aproximadamente en una fábrica y la necesidad de los padres dejar a los chicos con el cuidado de gente que esté a cargo justamente de esta enseñanza. ¿Qué nos vas a comentar de qué se trata justamente la pedagogía, Waldorf? Sí, el creador es Rudolf Steiner, él es austríaco y sí, la primera escuela es en una fábrica de cigarrillos, se llama Waldorf Astoria, de ahí surge su nombre. Y este hombre que, bueno, muy estudioso, es filósofo, sociólogo y demás estudios, vio la necesidad de crear una escuela como donde se tenga en cuenta al ser humano, estudió mucho la biografía del ser humano que se divide en septenios, cada siete años en el ser humano ocurren cosas que tienen que ver con la parte física, con el cuerpo etérico, con el cuerpo astral y con lo más espiritual del hombre que es el yo. Estos tres cuerpos, por decirlo de alguna manera, son los que forman al ser humano y desde esa mirada se basa la pedagogía Waldorf. No, ¿en qué necesita? Cada ser humano en sus septenios y en las escuelas es así. ¿Y esto se aplica con distintas actividades? Sí, con distintas actividades que igual todas están como... lo más importante es el ritmo también, ¿no? Al estar con los chicos. Y a partir de ahí es que entran distintas actividades, ¿no? Nosotros tenemos... armamos una planificación, obviamente, con un ritmo y es desde la llegada, mucho el juego libre se plantea desde un marco, obviamente, muy cuidado y con materiales nobles, pero siempre dando la libertad a que ellos elijan a qué jugar, qué representar, este... Un espacio a la creatividad, ¿no? Sobre todo. Total. Obviamente, bueno, hay una fuerte impronta artística también, trabajamos con acuarelas, con pastas que son crayones, la música, sobre todo en... Cada septenio, como hablaba Paula, se trabajan como distintos tipos de música, ¿no? Que tienen relación, digamos, con las distintas etapas de la humanidad, ¿no? Si bien esto es del siglo anterior, ¿hay como un mayor auge hoy en día, puede ser? Y sí, yo creo que plantea un cambio de paradigma en cuanto a los adultos, en la mirada que tenemos hacia los niños y hacia el ser humano en general. Para la educación Waldorf, lo importante es que el adulto sienta esta transformación de tener una mirada más consciente hacia la vida, hacia el entorno y, claro, hacia el niño, ¿no? Entonces, ver qué necesidades tiene, porque cada niño es individual, es una individualidad, cada niño tiene diferentes necesidades, entonces, contempla esta mirada, ¿no? Es tan estructurada como la educación tradicional. En realidad, estructura tiene, digamos, pero eso no quita que no haya libertad, digamos. Muchas veces el límite y un marco, un contexto adecuado es lo que nos permite desarrollarnos como seres libres, ¿no? Y me parece que desde ahí está un poco el enfoque. Paula hablaba de un cambio de paradigma, o, bueno, una idea de cambio de paradigma. Y Steiner, si bien, bueno, nosotros ahora estamos hablando más de pedagogía, él habla de la antroposofía como un marco, es una cosmovisión, digamos. Y este cambio de paradigma tiene que ver con, a nivel social, tres patas muy importantes, que son la igualdad en lo jurídico, la libertad en lo cultural y religioso, y la fraternidad en lo económico. Entonces, eso hace que cambie todo un concepto de cómo trabajar los adultos, digamos. Dicen que a veces los niños son una excusa simplemente, digamos, que en realidad es una escuela para padres y maestros. ¿Y cómo repercute en los chicos estas actividades o esta forma de ver al ser? Lo que nosotros observamos en los niños es que básicamente están felices. Se sienten acompañados, mirados, respetados. Y desde el adulto dar, lo que uno tiene que es acompañar al niño y ser un adulto, tratar de ser lo más digno de imitar, ¿no? Porque en los primeros años los niños aprenden por imitación, entonces nuestro lema sería como ese, ¿no? Tratar de trabajar en mejorar, en ser cada día mejor. La educación un desafío de todos, ¿no? Fue el planteo que ustedes realizaron en la semana en Centro de Convenciones. Sí. Sí, por esto. Por esto, porque siempre lo que recibimos en nuestra educación siempre fue un adulto que transmite conocimiento. Y lo que se plantea en esta pedagogía es el adulto hacer ese cambio, esa transformación, esa autoeducación, para poder estar a la altura de acompañar a un niño en lo que él necesita.